Selamat pagi, from Indonesia Buenos días Desde Indonesia, estamos en Uluwatu, en Bali, Indonesia Concretamente en el Dreamsy A punto de meternos un desayuno Con una pinta espectacular Típicos desayunos preciosos de Bali Aquí en el Dreamsy Rostadas de aguacate, boles preciosos Para coger energía antes de surfear Vamos a estar unos días Nikkei, se va a quedar más tiempo Y de momento estamos en Uluwatu, ¿por qué? Porque hay olas muy buenas aquí, playas preciosas Aguas cristalinas, arrecife He visto tortugas también ¿Has visto tortugas? Sí He visto peces surfeando ¿En serio? Sí, perecillos, pecolones Serpientes también Acuáticas creemos, no lo sabemos Porque no las hemos visto en su hábitat Hoy vamos a grabar un día aquí en Bali Nos vamos a meter un súper desayuno Para coger fuerzas e ir al agua Justo ahí detrás está Palang Palang Hay poca gente en el agua Así que creemos que nos vamos a meter ahí Las olas son un espectáculo Ves olas perfectas así pasan Una detrás de la otra Todo el rato Ola perfecta tras ola perfecta Os comentaremos un poquito los precios de Bali Porque sabemos que hay mucha gente que pregunta estas cosas técnicas Todos los platos en un sitio así un poquito fancy Primera línea de playa, sitio espectacular Son un poco caros para ser Bali 5 euros por plato Esto en Barcelona en primera línea de playa Un sitio así Para empezar el sitio no existiría Pero si existiera Valdría unos 20-30 euros el plato Efectivamente ¿Vos habéis dicho esto? A comer, a ponernos las bolas Y luego al agua No os lo hemos enseñado Pero estas son las vistas Desde el desayuno Ahí no se le ve pero ahí está Alex Estamos alquilando tablas Tip número uno Cuando aparcas al sol Que justo ahora se ha escondido para dejarme mal La camiseta Porque está en heavy el sol Que aparcas 5 minutos Y te quema el culo después Pero a otro nivel Yo llevo bañador y aún Pero si no llevas bañador te mueres Yo bueno Pero la rejilla no ayuda ¿Alguien se ha tirado un pedo? Hola Yo no Porque siempre yo tío Porque yo no he sido Solamente me han adoptado en este vlog Para echarme la culpa de los pedos No he sido yo Tres tablas Tres tablas La de Paula finita Un poco larga Hace falta superficie para ir rápido Porque las olas están grandes Pero necesitas poder bombear La del que graba Surf más chilling Y una high performance Un poquito larga Porque está grande Esperemos haber elegido bien Vamos a preguntar cuánto cuesta ¿Cuál es el precio para tres bolas? ¿Cuántos días? Solo dos días Vamos a surf y luego volvemos 150 euros Un bolas Un bolas 10 euros Más caro que en España Este no es el mismo precio Que en Changulotoya Pagamos 3 euros Chicos, probamos a negociar ¿Sí o no? Sí ¿Puedes negociar un mejor precio? ¿O solo eso? Porque el otro día Pagamos menos ¿Cuánto? El otro día Pagamos 200 por el 3 200 serían como Entre 12 y 14 euros Más o menos Teniendo en cuenta Que tienes que cambiar Y hay comisiones Tiremos a 14 euros A ver qué dice Suelen En algunos sitios Te suelen Cobrar un poquito más Esto es mucho más De lo que hemos pagado ¿Cuánto? Dime 200 ¿Está bien? ¿Cuál es el mejor precio? Y solo vamos a surfar por 2 horas Y luego volvemos ¿2 horas? 300 euros Ha dicho 300 mil Es mucho menos precio 300 mil serían 14-21 euros Yo creo que no hace falta Que rateemos más Era solo para que veáis Que se puede negociar Pagamos 21 euros por las 3 Y está bien Ok, 300 euros Ok, 300 euros 300 es bueno El otro día Nos cobraron directamente 3 euros Sin negociar En otro sitio Seguramente aquí Puedes bajar a 3 euros Pero bueno Tampoco vamos a ponernos A apretarles a muerte Si es el precio Que nos han dicho Se lo bajamos un poco Que no les ha costado mucho Y lo dejamos ahí Pero bueno Que sepáis Que eso Que si queréis Podéis apretar más Y se pueden alquilar tablas Por 3 euros Sin ningún problema Porque lo hemos hecho Sin negociar hasta ahora Dicho esto Vamos al agua nosotros Ok He intentado entubarme La verdad es que la ola es perfecta Es como que te tienes que colocar Y ya está Entubarse es muy difícil Pero en estas olas La verdad es que parece más fácil Que nunca Lo voy a seguir intentando Aunque Es bastante complicado Acabar entubando Vamos a por ello Y ya estáis Bueno, habéis visto tremiendo comida de fondo por intentar coger la ola recto al acabar, se va hundido la punta directo, había que hacer un poquito de manual Ahora estamos saliendo, esto es lo que tienes debajo de los pies al salir, tienes que intentar salir cuando la marea no esté muy baja porque si no vas andando por el arrecife, de hecho está bastante baja pero aún podría ser peor y voy andando por el arrecife El arrecife es bastante blandito así que todo bien, todo bien, todo correcto, ahora llegamos al lagún, no sé cómo se llama en español pero es la zona preciosa de aguas cristalinas, un poquito más profunda, vamos por ahí Acabamos de surfear y ahora vamos a comer a un warung, que es el típico restaurante balinés, normalmente muy muy barato, ya lo veréis Vamos a coger nuestros scooters Hemos venido a un restaurante típico, un warung como se conoce y aquí en casi todos, en el 90% tienen tempeh y tofu pero se escribe tahu, es típico, es típico de aquí, así que hay opción vegana, muy fácil, llena de proteína para los que les preocupa y muy nutritiva Se me ha olvidado grabar pero aquí tenéis a Alex pidiendo comida Yo picante, difícil Estamos pidiendo la comida, sudando como siempre en Bali porque hace un calor de locos y he de decir que a veces, hoy no, pero a veces es complicado porque algunas personas no hablan mucho inglés aquí pero hoy perfecto Muchas gracias, mil gracias hermano, como tío, pero blil Pintaza de locos, mira la presentación La verdad es que no hay mucha comida, menos mal que hemos pedido el extra de tempeh y tofu que viene con un poquito de verduras, servilletas Tema casi Esto ha costado 20.000 rupias cada plato o sea, 60.000 en total 1,3 cada plato, euros 1,30 euros Este creo que han sido 10.000 Más barato aún Este 10.000, heavy Sí, y mi favorito España te costaría lo que más, ¿sabes? Muchísimo más que el arroz Pero aquí el tempeh es súper local, la soja es barata Vale 10.000, eso pues si 20.000 es 1,3 1,30 euros, pues la mitad, 65 céntimos el plato del medio Muy barato, muy nutritivo 70.000 que es lo que pagan los platos Es en total, para que os hagáis una idea, 4,9 euros Para tres personas Para tres personas Hemos venido a ahorrar aquí Yo literalmente estoy ahorrando estando en Bali y no es mentira, me sale más barato estar aquí que estar en Barcelona Es que es heavy porque Es una locura ¿Ves que las cosas cuentan? 20.000 y dices Va a ser caro Son 20 euros No Bueno, me pasas un cubierto y puedo empezar a comer, chaval Sí Trima kasih Trima kasih Tengo buenas y malas noticias Pero es que el otro día fuimos a la playa en Changú, aquí en Bali Hicimos unas tomas espectaculares Yendo con la moto por la playa Y sabéis lo que hice una vez estaba en casa Sin creer, pasando los archivos, formateé la tarjeta que no era Y todas las tomas de la playa han sido destruidas Y ahora Alex y Paula ya están de camino a España Porque por trabajo no hemos podido coincidir más días aquí Y ahora la buena noticia es que estoy yo solo continuando las aventuras Y hoy os llevo a La cascada Suwad Waterfront Valley La cascada Suwad aquí en Bali La verdad es que está bastante guapa Es de las más desconocidas que hay por aquí Y tiene saltos muy guapos Y lo descubrí de casualidad gracias a Putu Que es el puto amo Y ahora lo conoceréis Hola ¿Dónde está Putu? Sí ¿Dónde está Putu? ¿Dónde está Putu? Sí, ya está Ok ¿Dónde está Putu? ¿Cómo estás hermano? Bien, ¿y tú? Muy bien ¿Dónde está jumpa? Sí, podemos hacerlo Dice que hay un salto de 7 metros Pero os voy a enseñar lo que yo hice el otro día El que yo hice el otro día es este de aquí Son como 3 metros Y no veo ningún otro sitio Que no sea arriba de la catarata Donde se pueda saltar Así que lo único que voy a hacer es seguir a Putu Y a ver si no me mato No creo que se oiga nada Pero me están llevando abajo de la cascada No creo que se oiga nada Y esto ha sido todo por el vlog de hoy Bali es la polla Su gente es demasiado Demasiado simpática Hasta la venta Hasta la venta De las semanas Dale a like Suscríbete Dale a like Y suscríbete si te ha gustado este vlog Desde aquí Desde esta catarata En Bali Nos despedimos Putu y yo Hasta la siguiente A mí no me sale tan bien Pero lo voy a hacer Ok Ok Yyyy Ha 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 ha